Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 1 versículos 29 al 39 Jesús sana a la suegra de Pedro, muchos sanados al ponerse el sol, y Jesús recorre Galilea predicando. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron, Todos te están buscando. Pero él les contestó, Vamos a los otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar, y expulsando a los demonios. Jesús y sus discípulos fueron a casa de Simón Pedro, y al estar ahí, supieron que la suegra de Pedro estaba enferma, y Jesús inmediatamente le sanó. Este pasaje bíblico nos muestra una vez más el poder sanador de Jesús, el cual se manifestaba inmediatamente en las vidas de las personas que estaban a su alrededor. Jesús, sin dudarlo, con voz de autoridad y poder, ordenó a la fiebre que la dejara. De esta manera, le devolvió la salud. Y una vez más, el Espíritu Santo honró a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. El acto de sanidad que Jesús realizó fue sencillo, pero muy sorprendente, debido a su compasión por los demás. Jesús nunca se negó. Él siempre estaba dispuesto a servir, a sanar y ayudar al necesitado. La suegra de Pedro, después de ser sanada, se levantó y empezó a servir a sus invitados. Aquí vemos la gratitud y el servicio que debemos tener con nuestro Señor Jesús, y también con nuestro prójimo. También se nos habla de que toda la ciudad se acercó donde estaba Jesús, y le llevaron enfermos y endemoniados, los cuales fueron sanados por él, para Jesús no había horario establecido. Él sanaba en todo tiempo. Jesús liberaba demonios, levantaba paralíticos, devolvía la vista a los ciegos, curaba lepras, sanaba corazones quebrantados con el poder que su Padre le había otorgado. Estos milagros nunca antes los habían visto, por lo que cada vez se convencían de que Jesús era el Mesías prometido. El propósito de las sanaciones es evidenciar la llegada del reino de Dios, y que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor ha venido a nosotros para darnos vida, y en abundancia. Solo confiemos y creamos en Él con todo nuestro corazón. Si venimos a los pies de Jesús, Él pondrá su mano sanadora sobre nuestro ser, otorgándonos la sanidad total en nuestras vidas. Galilea era una de las regiones de Palestina, lugar donde vivía Jesús. Por todas partes habían sinagogas, y este fue el escenario de muchos acontecimientos sobresalientes en la vida de Jesús. El Señor acostumbraba a levantarse muy de mañana, para tener un momento a solas con Dios, y ser lleno del Espíritu Santo, y así poder enfrentarse con autoridad ante las multitudes. El camino por recorrer era muy largo, por lo que necesitaba fuerzas y sabiduría para continuar su ministerio, predicando las buenas nuevas de salvación. Jesús, que era el Hijo de Dios, estaba en oración permanente con el Padre, y a través de la oración, se llenaba del Espíritu Santo, y tenía poder para sanar y predicar Su Palabra. En este Evangelio, el Señor nos enseña que la oración debe ser nuestra principal herramienta, para estar en comunión con el Padre, y ser llenos siempre de Él. Debemos dedicar un tiempo a solas con Dios, alejado de las distracciones, para reflexionar en el actuar diario de nuestras vidas, y así poder compartir la Palabra de nuestro Padre Celestial. El Señor nos ha prometido que, si perseveramos en Él, recibiremos un galardón en los cielos. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Oh Señor, queremos agradecerte, porque en aquel entonces, se manifestó Tu gracia, Tu poder, y Tu misericordia a los hombres. Sabemos, que ese poder no se limita, solo en aquel tiempo. Sigues teniendo ese mismo poder, y sigues levantando, sanando, y libertando, las almas que, se encuentran en desdicha. Qué lindo es saber, que apareciste para llevarte nuestra enfermedad, nuestra dolencia, y nuestra opresión. Hoy oro, y pido, por cada hermano que está pasando una situación difícil, para que sea Tu presencia, colocándose sobre sus vidas, y ellos, sean sanados físicamente, sean sanados, espiritualmente, y mentalmente, que puedan experimentar en Ti, oh Señor, ese Jesús poderoso en milagros. Gracias, hemos de darte, porque Tu presencia se manifiesta, hoy en medio de nuestras vidas, mientras oramos. Y también quiero orar, y pedir, para que bendigas a todos los hermanos y hermanas, que han reflexionado conmigo, en este santo evangelio. Bendícenos, y acompáñanos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por Tu Espíritu Santo. Amén.